¡Suscríbete al canal! Como extra, les voy a mostrar cuatro cosas nuevas que van a implementar en la nueva actualización de clanes, porque sí, hoy vamos a hablar de la actualización de clanes en Pixel Gun 3D. Pasó un buen de tiempo hasta que tuviésemos noticias de algo nuevo dentro de la guerra de clanes en Pixel Gun 3D, o bueno, asedio como muchos le llaman. Y bueno, tuvimos el primer spoiler hace una semana aproximadamente, en el cual la cuenta oficial de Pixel Gun 3D nos publicó esta imagen. Que como vemos, hay cuatro tipos, algunos tienen como que pequeños papelitos en el cual están viendo algunos planos, y otros están viendo como si fueran arquitectos que podemos remodelar por acá. Y verán que por aquí tenemos un castillo de asedio de clan, es el más básico, el más simple, podemos ver, es tal cual así, solamente que se ve un tantito más grande. Y lo curioso es que vemos por ahí una suerte de soporte para que construyan mucho más dentro de esos edificios, lo cual nos da un tantito de curiosidad, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que dicen en el tuit? En el tuit dice, estamos actualmente trabajando en algo realmente grande, muy pero muy grande. Todos amarán esto. El aspecto del juego se volverá un poquito más competitivo y excitante, esa palabra aunque no está tan bien traducida, pero se entiende de esa forma. Y bueno, sí, confirmo, hablamos de la actualización de los clanes y la actualización de asedio dentro de Pixel Gun 3D. Y también lo confirmo al 100%, porque esto me lo dijo también Sergey hace mucho tiempo, pero me dijo que por favor no dijera nada, pero ahora que todos lo saben, pues ya lo decimos, ¿no? Y pues está confirmado por este community manager que es el nuevo de Pixel Gun 3D. Bueno, muy aparte de ello, les tengo que mostrar algunas cosillas que él me pasó por privado y que, bueno, pertenecen a la nueva actualización de asedio de Pixel Gun 3D. Y por aquí les paso a mostrar primeramente esto. Como ven aquí, en primera posición tenemos la pantalla de humo, es una granada que puedes tirar para que genere humo y para que los rivales no puedan ver en dónde tú estás o en dónde te estás ocultando, para que sea un poquito más fácil dispararles en dónde se encuentren. Y mientras la máquina de asedio es como que se mueve, pues aprovechas para poner una, te pones detrás de ella y no van a saber por dónde estás disparando porque ya sabes cuál es su posición. Así que es un muy buen gadget o una muy buena implementación dentro del modo asedio. Aparte también tenemos por acá este satélite orbital. Esto ya lo mostré en una miniatura, solamente que muchos no se han dado cuenta, pero sí, esto pertenece a la nueva actualización de asedio de Pixel Gun 3D. ¿Y qué es lo que va a ser? Pues básicamente va a ser un ataque satelital, quizá controlado por medio de alguna suerte de laptop que tú tengas, algo así como el Code Mobile, en el cual sacas una laptop y es donde dices, ya, ataquen aquí. Pues muy parecido a eso. Así que aquí tenemos este satélite orbital. Aparte tenemos este pastel, que es muy curioso. No sé qué cosa hará este pastel, quizá se encuentre por ahí y tú recuperes vida, no sé. Pero es un pastel, ¿sabes? Así que arriba, pues tiene al Newby, a este men que es el personaje principal de Pixel Gun 3D. Y nada más que decir, solamente es un pastel que creo yo te lo puedes comer y te va a curar la vida. Eso es lo que creo, porque no me dio información con respecto a esto. Ahora, muy aparte, tenemos otra nueva torre. Bueno, no sé si ustedes conozcan ya la torre clásica del modo asedio, esta de acá. Esta es la más fuerte. Tenemos otra, un tanto más simple. Creo que para quienes van a comenzar con esto de los clanes y con esto del asedio, tenemos esta torreta de acá. Podrán ver que esto ya tiene un arma implementada. Podrán ver por aquí que tiene esta arma bien suculenta, que creo que solamente se puede obtener en el modo campaña y en el modo de Deadly Games. Pues lo tenemos en esta torreta. Quizá no tenga mucha protección como el otro, pero ya te da un arma para que puedas disparar. O sea que no hay necesidad de que tengas ningún arma buena. Puedes estar en la torreta y disparar con este arma. La textura se ve muy bien. Y aunque solamente sea de madera, por lo que es de madera, yo estimo que va a ser para los principiantes. Para quienes recién empiezan el clan o la guerra de clanes o el asedio, como quieran llamarlo, pues creo que les van a dar esto como regalo. Estimo, porque es lo que me pasó, ¿ok? Así que tenemos estas cuatro imágenes muy relevantes de lo que nos van a dar, entre comillas, en la nueva actualización del modo asedio o de guerra de clanes. Que esto no es todo. Me confirmó que hay muchísimo más aparte de esto y de la otra torreta Tesla que les mostré también que es nueva. Hay muchísimo más. Así que esta actualización está llena de hype. Van a ver cosillas interesantes. Como también, si es que se van a su clan, se van al apartado de asedio y luego se van al apartado de almacenamiento de clan. Podrán ver que hay otro apartado que dice no en almacenamiento. Y ahí pueden ver la gran cantidad de cosas. Tenemos azulejos decorativos, setas venenosas, jeep militar, mar helado, banda de calaveras enemigas, mastil con escudo de armas, velo de humo, que esto es lo que vimos. Que por cierto, ya está ahí rayos. Así que no era nuevo. Así que bueno, tenemos otras cosas interesantes como un tanque de batalla, el tanque pesado, el ovni, tenemos el dragón volador, muro de cabezas, tenemos también otras cosas que ya tienen el color morado, lo cual nos indica que son míticos, el silo nuclear, el destructor de planetas, que esto es una referencia muy clara a Star Wars. También tenemos la fortaleza andante, que también es de Star Wars. Y también tenemos el transportador de reacción, que esto más que todo creo que es una referencia clara del mapa de Aircraft. No sé si lo pueden notar, pero ahí está. También tenemos una aeronave de combate, tenemos un submarino, crucero militar, tenemos un montón de cosas. El que más me llama la atención es el monumento a Cthulhu, porque no sé si ustedes saben de la existencia de Cthulhu, pero es una obra que retrata un ser muy grande, que es prácticamente un destructor de planetas. Así que hay cosas muy llamativas y muy interesantes acá, que pueden chequear solamente yendo ahí al almacenamiento de clan, y lo pueden ver. Así que tenemos muchísimas cosas que van a implementar en esta futura actualización. Y ahora les voy a pasar la fecha de salida. Esto me dijo Sergey que no lo diga, pero igual lo voy a pasar por acá. Y la fecha de salida es muy relevante, porque de por sí ya nos han dado a entender cuál es la fecha de salida. Bueno, les paso a explicar. Como ya saben, tenemos unos eventos establecidos de cofres y de un set de armas. Quedan cuatro días para que terminen esto. El video probablemente lo vean mañana, así que quedarían tres días. Así que pasado este tiempo, van a sacar la actualización para Android. Solamente para Android. Eso sí les confirmo. Va a salir para Android y va a tener parte de las cosas que van a tener esta nueva actualización. Y luego, una semana después, cuando ya termine el pase de batalla, van a tenerlo también para iOS. Así que la actualización está prontísima a salir. Y de paso van a sacar uno que otro spoiler que se va a publicar entre estos días. Creo que el mismo día que saque este video van a sacar uno más. O puede que otro. Y al día siguiente, antes de sacar la actualización en sí. Así que chicos, ya tienen la fecha de salida también exacta a la cual va a salir este update. Y aquí tienen algunas de las cosillas nuevas que van a implementar. Así que nada, espero que les haya gustado muchísimo este video informativo. Si es así, dale like y suscríbete para estar al tanto de más noticias. Y si tienes alguna duda, puedes dejarlo en la caja de comentarios que puede que te responda. También por favor tengan un muy bonito y hermoso día. Y también pueden seguirme por Twitch y Facebook Gaming que ahí estoy haciendo directos. Nada, conmigo será hasta la próxima. Bye bye sirbudis, cuídense mucho. Bye. Bye. Chau. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.